Hola que tal, que gusto, aquí ubicados desde el estadio municipal de Pérez Celedón con los dos nuevos refuerzos de los Guerreros del Sur, hablamos de Luis Ángel Landín de 30 años, delantero mexicano y también de Leonel Peralta, 23 años lateral izquierdo de Nacionalidad Argentina, vamos a iniciar Leonel, vamos a iniciar con Luis Ángel, si no hay ningún problema, Luis Ángel, lo comentaba en conferencia de prensa, siempre que viene un mexicano al país hay mucha expectativa, y usted en su caso en la posición de delantero, como viene, como toma el venir al país y que sabe también un poquito del municipal Pérez Celedón Bien, bien, vengo bien y agradecido, como les decía ya con esta oportunidad que se me está brindando y con todas las ganas, con todas las ganas, fuerte, mental y físicamente para poder demostrar dentro del campo este tipo de oportunidades Ya vio la gramilla, por supuesto se le está haciendo mejoras, pero el estadio, la infraestructura el pueblo, las primeras horas que lleva aquí, que se lleva a Landín en estos primeros momentos Estoy contento, estoy contento, quisiera que empezara el torneo ya, ver a toda la gente aquí llenando el estadio y poder hacer goles, que es para lo que uno viene esperemos retribuir esa confianza que nos están dando desde allá en la junta directiva y poderlo hacer dentro del campo Tal vez muy poca gente lo sabe, pero usted incluso en el 2009 estuvo nominado al premio Puskas por un gol de un escorpión, ¿se imagina un escorpión aquí en el estadio generaleño? Claro, claro, ¿por qué no? Hay que imaginarse de todo para que pueda salir Ojalá, ojalá que me tocara hacer un gol, otro escorpión y darle alegría a toda la gente ¿Cómo toma también, ya para pasar con Leonel, el tema también de iniciar pretemporada? Que siempre es importante, desde el primer día ya estar aquí, ver el trabajo, ver los compañeros Excelente, yo pienso que eso es lo primordial, es la base de todo el campeonato Entonces, el estar aquí desde el primer día nos va a ayudar mucho Tanto en lo grupal como en lo personal Muchas gracias a Luis Ángel Andiga, ahora pasamos aquí con Leonel Peralta También Leonel lo comentaba también, conferencia de prensa, jugador joven Pero ya tuvo un paso también aquí en Primera División en Costa Rica ¿El por qué decide regresar al país? Vuelvo a regresar por querer crecer, por querer estar en Primera División Como es lo más lindo que todo jugador quiere, ¿no? Y venir, por qué no, a soñar con salir campeón La posición de lateral, explíquelo un poquito a la gente Es un lateral poco reservado, es un lateral que le gusta ir al ataque ¿Cómo es Peralta en el equipo? Sí, un lateral con marcas, si bien soy lateral tengo que marcar, ¿no? Pero con proyección hacia adelante me gusta ir bastante hacia arriba Lo mismo que le comentaba a Landín, el hecho de iniciar pretemporada desde el primer día ¿Qué tan importante es esa interacción con el grupo, el contar con el cuerpo técnico Desde esos primeros días, la preparación física? Estar desde el comienzo con el grupo es lo mejor que puede pasarle a un jugador Tanto para conocer no solamente a los compañeros, sino a todos Tanto cuerpo técnico como directivos y demás Arrancar desde el primer día es lo mejor que puede pasarle a alguien, ¿no? ¿Cómo ve el estadio, la infraestructura, las dimensiones del terreno de juego? Bien, bien, si ya me había tocado estar acá en este estadio Veo que ha crecido bastante, le están haciendo muchas cosas al estadio Y eso es buenísimo para Pérez de León, ¿no? Muchas gracias a los dos refuerzos del Municipal de Pérez de León Usted lo estuvo aquí de primera mano en el CN Sur Noticias Yo regreso al estudio, ustedes tienen más información ¡Suscríbete al canal! Gracias.